Murió justamente Hermes Wiener, quien fuera gobernador, el primer gobernador socialista en la provincia de Santa Fe, también en varias oportunidades, intendente de la ciudad de Rosario, tenía 77 años, los cumplió el 5 de junio, estaba internado en un sanatorio privado de Casilda, había ingresado allí el 21 de junio, el domingo 21 de junio, justamente por una neumonía aguda, tenía también complicaciones renales, estaba muy delicado, muy grave era su estado de salud, el jueves, el día de ayer, ya los médicos hablaban de un agravamiento, él estaba internado en un geriátrico de Casilda, porque también sufría, padecía Alzheimer hace tiempo ya, Hermes Wiener, reiteramos, 77 años, murió hoy a consecuencia de esta neumonía aguda, hay que indicar que en estos tiempos se le hizo también el hisopado y dio negativo de coronavirus, esta neumonía y sus complicaciones renales terminaron con la vida de Hermes Wiener a los 77 años. Gracias. Gracias.